Empieza la grabación, grabación, grabación... Oh, ¿pero qué? ¿No se ve mi cara? Oh, ¿primer video? ¿Face reveal? Oh, por dios... Ah, ah... What? What? ¿Mi cara? ¿Qué? Vamos a llegar a audio, espera un segundo... Shhh... 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 Inchar a transmisión... También estoy en Twitch... Estoy loco... Estoy loco... Estoy loco... Estoy loco, wey... Vamos, pues... El buen Isaac... Ya empezó una vegetación... Aquí... Tuve el este... El de daño... Pretty good... Unas pastillitas... Se supone que... Las pastillitas son mejores... Con Caen... Por el... Pie... I think... Es super cool... Creo que es bastante... Padre... Tienen que cambiar eso... En verdad... Si deberían de cambiar toda la suerte... Hey... Ahorita... Voy a ir... Creo que es... Me voy a ir abajo... Con... El... Me voy a ir... Y... No... No tengo... Me voy a ir a... 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 Las píldoras... mejor que un caín. Speed up. Bueno, no fueron tan geniales, pero no me gustan las pilares. Es más divertido. No tomar pilares es aburrido. Vamos a uno de los apocalipsis. Hice el desafío de velocidad. Verga. Ah, me lo pasé con el chido de mago. Lame, ¿qué es lame? Pretty lame. Segundo piso, Zedlar. ¿Debería? Sí. ¿Qué me quedo con un corazón? Pero rico. Como los millones de dólares que voy a ganar. Con este video voy a comprobar. La grabación parece estar perfecta. Vamos a seguir. Tal vez también haga directos y videos de The Witcher. Es lo que es más difícil. Vamos a ver un buen video. También de Minecraft. Cuando se vea una expansión. Eso va a ser realmente genial. Vamos a ver esa raña chupada. ¿Dónde están? ¿Las montañas? Ya me quiero hacer una casa. No. Aunque sí, vamos a entrar a la tienda. Oh. Las arañas. Ahí. Las odio. Ay, no. No soy muy buen. No soy. No sé nada, rey. No, sustienda. Me gusta este. Es como un buen concepto. Ahora tengo el uso de llaves. Parece muy divertido. Oh. Oh. Come on. Ya perdí parte. That's bad. Don't. Es el... Creo que es el que te... Cuando usas el activo... No, cuando te golpean. Cuando te golpean. Que te transportes. Aunque es nada más cuando tienes medio corazón. Ah, no. Tal vez sí sea bueno. Tal vez sí sea bueno. Tiene sinergias. Vi la sinergia de Ludovico Technic. No, no, no. Spoon vende. Y este. Pretty cool. Si no, vamos a agarrar la calavera. Porque después tienes... Damos corazones de alma. Y... No te dejo. No, fuck. No, fuck. Eje. No. No. No, no. ¿Cómo el chingo de daño? ¿Se hizo daño? No tenemos aquí tanto. Ah, no está padre que los... ¡Ay! El libro de Satan definitivamente es el que debería de sacar, pero... Ya se traba la cámara, ¿verdad? ¿Por qué se traba? A ver, pausa. Estoy intentando grabar con esta cosa que recomendó el Linus Tech Tips. Que es usar tu celular. Pero no puedo. No puedo. Ahí está mi celular. Aquí lo tengo. Se mueve. Pero... Es que la pantalla se oscurece para que no estés gastando mucho la pila de la batería, pero... Mira, ya se oscureció. Ya no puedo verla en el celular. Tengo que tocar. Si para, de repente... El punto es que voy a usar este. No me voy a llevar la cabeza. Me voy a llevar la cabeza. Pero no va a servir de nada, ¿no? ¿Me va a servir algo? No sé. Porque todas maneras voy a tener datos con el dial. ¡Ay, sh**! That's just how I roll up. Voy a tener la Biblia. Así que como... Nada, ¿qué rápido? Para llegar a la bus rush. Y... Uy, después de también mantener... El celular prendido. Se acaba de parar, ¿no? Para la chingada. ¿Por qué? Otra vez estoy. No sé. Puse para que no se apagara mi celular. Y a ver si... Se trabo. A ver si no se traba otra vez. I hate it. I fucking hate it. Pero odio. Ok, entonces vamos. Entonces puedo ver constantemente si mi cámara está funcionando. En mi celular. Mientras juego. Siendo un gran... Gran... Gamer boy. No sé qué haces. Nada, a mí me gustan. La pesta, pero me gustan. Ah, ¿cómo? No sé. También es como estar en una componente de si me encanta ver música. Pero espera. I'm playing again. No me puedo estar decayendo. Me imagino... O sea, el... ¿Cómo puede ser competitivo? ¿Jugar competitivo si... Estás sin abrir el tiempo en el stream? Yo juego muchísimo peor cuando estoy intentando grabar. Y si es mi primer. Bueno, no, qué costumbre. Pero no hubiera podido haber hecho el desafío de Speed. De Isaac. No lo hubiera grabado. Estuvo bien pinche de títulos. Y también... En repente... Bueno, lo hice. No sé, tal vez. Está fácil. Lo hice con bastante team. Pero... En repente... Le debería de subir el tiempo en los textos. Bien pinche de títulos. Lo repetí mil veces. ¿Qué? Let's go. Biblia satánica. Sí me gustó mucho eso que hicieron. De que... Ahora sí que tenga que estar con el diablo en el boss. Entonces es como un nerf, es como un tipo, tipo nerf, como la cola de Goof, la, si, la cola de Goof, porque si no tienes la vez con esta, con esta lila satánica vas a tener mucha vida, pero si no vamos a tener nada, vida roba, entonces vas a tener objetos que vas a ser como, lo quiero, pero no tengo vida. Vamos a soltarnos la habitación dorada, a mi me gusta hacer esta estrategia de ir a la habitación dorada, después pasar a la habitación, si no habrá donde, la derecha, oh, ese es, worth, y pasar a la habitación dorada, los dos pisos, oh, come on, la verdad no es tan bueno, porque de todas maneras me daría objetos del diablo, pero eso nada significa que yo voy a tener que pagar. Por el, uff, ni siquiera una muy buena. Vamos a llevarnos esto, que descubrí recientemente es un damage up, digo, porque decía, ay, o sea, si nada más te doy a tres corazones negros, ¿para qué? Yo creía que era como eso, yo creía que era como eso, y más por el atelier, oye. Ahí tengo siempre que se está diciendo, verga, verga, lo dije. Estoy jugando con control también, porque no se nota. Uff, en un gran PC game, en el mío, que me compré con mi dinero. Pues I'm fucking rich. Ah, no sé, como no. La habitación es tan, 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 tan difíciles. También, esta es la primera vez, o sea, yo como, en verdad voy a checar. Ah, tengo abierto Steam. Vamos a ver Steam. Quiero ver cuántas horas llevo. 47 horas jugando. En mi vida llevo más, pero en Steam, o sea, el juego original. Es lo único que llevo. Porque yo jugaba el... ¿Qué es? Hubiera sido bueno en... Con Emos. Y acá, llevo la máquina al 299. Pero... ¿Cómo se va? No sé, me olvido. Ah, sí. Es que normalmente lo jugaba en mi Mac. Una versión pirata de RePentance. No, de ReBeard. Ni siquiera, yo era un cajuel. Y ya que tenía mi dinero, me compré en ese gamer y dije... Ah, me voy a comprar uno, un juego que me gusta. Digo, nunca he jugado los DLCs, entonces no es como que no estoy comprando todo. A ver, porque sí. Definitivamente... Casi me compro porque sí el GTA, que lo tengo. Bueno, lo tengo, sí. En mi... En mi... En mi... En mi Xbox 360. Dijito. Pero... No sé por qué me lo quería comprar nada. Ni siquiera... Cuando me lo quería comprar, ni siquiera tenía un buen PC. Tiene una laptop. Core i3. No, no es... O sea, es como... De sexta generación. Técnicamente para todas las latas que hay. Sí, latas. Para todas las latas que hay, no es tan malo. A tú le dices a alguien... Tiene un Pentium. Intel Pentium o alguna mierda así. Y dice... Wow, qué buena. Como que aparte tiene un sólido. Lo sé instalar, ¿eh? Yo reparo computadoras para trabajar. ¿Paparo computadoras? Con el peso que gané. Conseguí una computadora. Ay, así es la vida. Peca pica losa. A veces negra. A veces color rosa. También. Ah, creo que puedo moverlo para mostrarlo. En el video. También lo voy a confirmar. Está todo funcionando bien. Parece ser que sí. Y... Voy a mostrarlo en el... En la cámara web. Tengo esta cámara. Esta cámara es como mi viejita. No tiene entrada para USB. Bueno, sí tiene para HDMI. Pero no tengo un cable. Y dije... Ah, está esa cosa del celular. Pero nada más. Este trombo que compré que... Nunca lo sé. Nada más. Ahí lo tengo y dije... Ah, voy a usarlo. Para algo lo compré. Pero nada más. Se le acaban en esta grabando. Tiene la tapa. Pero nada más es para... Es como un stand de micrófono. Súper profesional, cabrón. Todo funciona bien. Y... Sigamos. También tengo un teclado aquí. Estoy sentado en mi cama. Lo volteé en la computadora para mi cama. Porque no tengo una silla arena tampoco. Tengo un martillo colgado en la pared. Si no ves, no lo sé. Teleporta. ¿Cómo? Lo podría usar para salir de la habitación de... Sacrificio, pero... Lo quiero. Sucks. Se le voy a deber a la cámara y no a mi cara en la pantalla. Pero soy igual. Bueno, el punto sí. Yo... Sí, yo piraté. El... 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 Porque no tenía dinero para estar gastando. Ya que lo tengo, lo compré con todas las funciones. Ya, ya por fin lo estoy sacando. Me logro ya permanente. No sé. Que me borra. Tengo lo que quiero jugar en otra computadora. Fue un... Es que realmente... Es increíble jugar en otra computadora con Isaac. Uff. Déjame regrear. Estoy muy malo. Mira, estos no son increíbles. Es difíciles, pero... No. Let's go. Ahora nada más que no nos den el siguiente plan. Pero... Es increíble jugar Isaac en... O sea, llego a mi casa y te voy a usar esta PC, pero es estable. Es estática, tío. Si quiero... Estar... En mi... En mi cama. Esto es más cómodo. Un poco más difícil, ¿verdad? Que... Lo logré ahorita estaré soltada en mi cama. Cama. Entonces, normalmente... Estoy más... Así. Recargado en unos colchones. Muy cómodo. Muy cómodo. Está padre esto. Porque puedo ver mi cara. Está padre. ¡Oh! Entonces, pues ahí... Tengo mi laptop. Que te... Les contaba, era Cori 3. ¿Qué? ¿Qué 3? ¿Qué 3? ¡Oh! Cori 3. Son. Son. Cori 3. Y que... Corre perfectamente todo. Solo en Hollow Knight. De los primeros juegos que tuve ahí. Están rivales. También es de lo piratear. Ahora ya no. Lo piratear es chévere. Porque así como que... Terminas comprando el juego porque... Es más fácil. Especialmente... Si no lo hace. Y piche como con... Tengo que ser buscando las buenas. ¿Wah? Pero... ¡Uy! La calidad de mi celular se ve demasiado. Tengo el fondo. ¿Cómo están los hay? Todos dicen que son horribles. Vamos a hacer... Cambiarle las cámaras... A los... A los iPhone. Súper fácil. Me gustan. Por eso los iPhone. Principalmente porque... Cambiarle... No las cámaras. Cambiarle los... Displays. Las cámaras de... Telares. Súper fácil. Vamos a quitar y poner... Pegamentos. Los Samsung apestan. ¿Cómo vive el tiempo? Eh... Muy bien. Puedo ir a buscar por lo menos... Una habitación dorada. Aunque sí también... Tendría que investigar todo eso. Porque... Como deje esa habitación dorada. No creo. Como deje la habitación dorada. Tengo que checar que no me den un... Un planetario. Entonces si me dan un planetario... Shit. Me dan un planetario y... Y me lo pasan. A mí me encanta leer los planetarios. Unos tan chéveres. No están muy buenos. Pero es que no están... Las habitaciones doradas. Este punto. Claro, estaba oyendo grito. Este punto. Voy a dejar de decir... Este punto concluido demasiado. Este punto. Fuck. Ok. Las habitaciones doradas. La mayoría de veces no te dan nada. Bueno. No está. ¿Y la del planetario? Sí tienen unos que no son... No son muy buenos. No, no me dijeron planetario. No me dijeron planetario. No me dijeron... Solo... O en el... En el... En el... De... ¿Cómo se llama? ¿La cripta? ¿La cripta? ¿La cripta? Ok, final. Voy a ponerme un poco más cerca. Para que se oya mejor el audio. Supone que... Bueno, si le subí... Por cierto, ahorita, técnicamente... Lo que... El audio de esto... Es bastante ruidoso. Pero le puse un... Una... Vitro. Soy profesional. Porque claramente... Sé usar OPS. OPS. Entonces... Mirate ahora. Oh, come on. Este. Uh, volar. Now, that was a good gamble. ¿Qué es el Vind? No, 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 vamos a... Sí, vamos a ir a rarte. Sí, baterías. Recuperamos nuestra vida. ¿Estamos bien? Creo que no voy a conseguir pacto con el diablo en el jefe. Verga, verga, verga. Vuelo. Sí, vuelo. Sí, pa' que me molese. Sí, vuelo. 14 minutos en... Debt. 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 Por cierto, también debería de averiguar cómo hacerle... Cómo eficientemente leer el chat. Tal vez desde mi computadora. No sé cómo hacer. Tengo la pantalla completa y vamos a continuar. ¿Está funcionando bien? Está funcionando perfecto, chévere. Oh, no. Ahí está. Ah, me encanta este piso, todos los bandagrides. Eso que parece en el... No. La era del hielo. Sé que en inglés se llama Tarn. Y en español tiene un nombre... Bastante... Padre. Ni idea cómo se llama. Libra. Me suena... Suena como... Yo creo que sí suena como Libra. Espero que este es mejor. A mí también me gustaba en... En reverso. O sea... Sí te baja, pero... Pero hace más daño. Si puedes tocar a con Ipecac... Even better. Tengo que explorar todo el piso. ¿Qué tal si me... Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Ay. No sé si... Ay. Voy a donar más. Ya que si no tengo la máquina de dudas... No sé más. Me salteo una... Me salteo una... Me salteo una... No sé. Me hubiera tocado algo buena. Me salteo una... Planta de oro. Quiero mi planetario. Necesito... Concentrarme más mis ideas. Llevo... Oh. Eh... Lo caché cuando se paró. ¿Por qué se paró? I don't know, ¿no? And we're back. Bueno, ya puedo ver cuando se para. Not the best thing. No es la mejor cosa. Odio hablar inglés. Lo hago demasiado. Lo juro, inglés. Hermit. Este me gusta. Pero creo que lo nerfearon. Lo... Lo había nerfeado antes. Ya, tengo que... Ah, es que dejó de cargar. Creo. No, mi celular está bien. Pero se está descargando. Aunque está... Literalmente conectada a la luz. Está conectada a la luz. Pero se está descargando. A ver qué pasa, señor. Ver. Señor celular. Planetario. Bueno. Probablemente hubiera tocado una... Sí, me gusta la idea. Porque... Aparte de darte... Me gusta la idea de los planetarios. Aparte de darte... Ah, no. Soy muy... Mid Maxero. Mid Maxi. Soy muy Mid Maxi. No estoy acostumbrado a hablar y decir mierdas. Dejame aquí. Wait. Acá estoy yendo abajo. ¿Papá esa? Sure. No tengo otra de Gopio, ¿verdad? Vamos a hacer Gopio. No lo hubiera sacado. Bueno, da igual. Rosario. Bob's Rain. Dois mil. Pues el Rosario, ¿verdad? Creo que me falta hacer el boss. ¿Verdad? Si no. No loco. Adiós. Straight up. No. No. ¿Y para qué me escondiría? ¿Para qué me escondiría cuando digo...? Oh, son los dos. ¿Puedo? ¿Podría ser el Joker y la vida en el momento? Pero no me da nada. ¿Qué operación? ¿Verdad? ¿Qué operación? ¿Qué operación? No se hacen de completa ni idea. ¿Pirateaba el review? Ya no lo hago. ¿Por qué lo compré? La piratería es buena porque al final de mis niños no aumenta las cuentas. No sabes si lo quieres jugar, piratealo, lo dijo Notch, lo dijo Notch, es un juego Minecraft, ¿Qué grado? ¿Sería quinto de primaria? Era una revolución el jugar Minecraft pirateado. Minecraft pirateado. Tanto que hasta la escuela se nos sentía. Era como un AC, pero... No, como que no nos podían controlar, pero no querían que jugáramos Minecraft. Dice, ok, puedo jugar, pero nada más si no lo tienen pirateado. ¿Será que el año 2012 nadie sabía cómo comprar por internet? Mucho menos cómo explicarle a sus papás cómo comprar por internet, Minecraft. Ahora escuchamos, ¿sabes que yo me compré? Ah, tengo Minecraft también. Me lo compré con una de esas tarjetas del 7-Eleven. Que también son enormes. Fin, ya sabía. Y es una 2,4,4,5,4. Bueno, 5,5,5 o no. Lo puedes comprar en el base de una, si compras la tarjeta, la otra. Eso me encanta. A mí por alguna razón, ¿me entiendes? Quitaron todas las tarjetas de Steam. De regalo. Entonces ya no puedo ir al Oxxo, por mi tengo que ir al 7-Eleven y ir al mucho más lejos de la cabeza. No, sigo conmigo por todos lados, son como 25 minutos caminando para llegar a la celebridad más cercana. Ya debería de conseguir una tarjeta de débito para comprar en este área. Comprar Sticky. Lo que entiendo son como créditos, es bastante común, crédito, 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 no? Bueno, si es técnica, eso son créditos, pero tienes que pensarle más para captar ese crédito. Esto es como literal. Ya no soy la primera persona que le gusta complicarse la vida. Parece que, por ejemplo, el crédito es complicarse la vida para tener cosas que realmente no necesitas y sentirían mejor que las ganancias. No, no, no es nada, pero un poco ganado, pero... Un poco ganado, pero... Bueno, lo bueno es que el ladrón está ganado, la partida, la corrida, ah, córrete mi papi Píldoras está mejor, es con chavo, este game, me gusta game, magi también me gusta, ya que a casi nadie le gusta a magi, porque es muy lenta, y ciertamente sí creo que para llegar a la boss rush está difícil con magi, pero con magi puedes hacerla básicamente en cada run, cada corrida, ah, corrida Corrida, voy a decir una corrida, corrida de toks, corrida de toks, cada corrida puedes, desde el primer piso usar la habitación del sacrificio A mí me gusta, a mí me gusta un single A mí me encanta la habitación, me memorice lo que hace, así como, no me memorice, pero entiendo lo que hace, básicamente es como que le das y le das, te pueden dar, te pueden dar opciones con el pacto con los ángeles, o llevarte el pacto con los ángeles Yo hice una run, con esta, magi, en la que me llevaron al pacto de ángeles, el primer objeto fue el wafer, ese que te da menos daño Es, ¿esto abierto? ese que hace que te den menoscję, aquí estoy yo, ¿otro wielkér me tocó ese y despoet tambien,k, se saque todas las llaves y al final termine matando a mega satán, era un arma de mierda Tenía el pulmón de Monster y me tocó después el planeta pequeño, Tiny Planet, y dije, tal vez funciona de una manera inesperada, no, funciona como parece, el vómito de Monster te da la vuelta, pero no sirve para nada, entonces, súper inútil. Fue inútil, pero con eso, y con dos golpes, no pasa nada, no soy realmente malo, me canso, antes del día de esto, eso ya es el que las bombas estén aquí. Oh, mira, esta habitación va a estar buena. Ah, pues, como dicen los españoles, dámelo todo, voy rota. Está doyendo mucho, Alex. Alex, Alex en capo. Great person. Oh. Hey, no. Shit. Come on. Hey. Este. Bueno, fuerte. Leviathan. Si no volar a ya vuelo, si. Si no volar a ya vuelo. Si no volar a ya vuelo. Abuelo? Ah, me voy a pegar. A mí no me gustan estos pegas. Normalmente siempre te dan como alrededor de, en alrededor de 15 monedas, un objeto. Normalmente menos. Normalmente es vida. La vida es útil, en repente. Tal vez no, pero tampoco me gasto mucho. Como 10 monedas. Vamos a ver. Esta es un poco de, perfecta. No consigas tantos, cosas. A mí me encantaba, romper cosas. Ahora no sirve de nada, es como, voy a gastar un, estás gastando una bomba. Es como, es como, es una actividad rota en revir. Rota. Es como, es una actividad rota en revir, o sea. Este tema de las... De que explotes algo y... I'm scared. De que rompas una pared y... No, una pared. Estoy disperso esto y que he disperso... Un hongo. No explico lo claro. Creo que ya... Creo que me entienden, pero... No me están entendiendo. Oh. Está bien. Está bien. La maldición de la escuridora. No. Eh eh. Sí, pero me están cantando esto de poder ya jugar... Estancándome logros y... Pues sí. Ahí se estaba diciendo la otra vez. De que... Mi trabajo... Normalmente... Bueno, es reparación. Lo saben los que me sigan en TikTok. Hice un video. Oh dios. Odio... Cualquier medida de esto. Me encanta esto. Es horrible, pero me encanta. Uh, uh. Pero si yo... Trabajo en lugares de reparación celulares... De que no se le habría de decir... Yo creo que... No, pero... Siempre sí. Sí. Simplemente... No voy a decir como sea... No quiero... Estar revelando al mundo... Las cosas... Y que después me irán... No, 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 no. Podría ser... Podría ser... Una vez... Es por lo menos una vez... Es la primera vez que tengo la combinación de Brimstone... I'm stoned in mumps in dynasties PJs? Bible? The people? Ok Ah, ya vuelve Te aumenta la velocidad Bueno, no te aumenta la velocidad Si se siente conflicto Debo que... Temur? No te diga nada Podría comprar esa? O donar? Para hacerle un poco de daño? Está divertido Eso No quería sacar tanto dinero de la máquina Vamos a comprar el corazón Vamos a comprar el corazón Vamos a comprar el corazón Paso así Vamos a comprar el corazón Eso no es lo que Caray, qué lento Ah Uh Puedo ver Que... Prats con un Joker Ahí No lo voy a ver No lo voy a ver Ah, estaba uno de los chicos, ¿no? Era gopi Cáncer Cáncer Esto no va a ser mucho para mi Es... Backstar Vamos Esto no lo necesito realmente Vamos No me sirve de nada No, no No la voy a mantener El Cache Vamos Hacer un Cache Hacemos un Cache Hachito Hachito ¿Cómo es que le podemos disparar? Chis Mientras estamos muy lejos también es está haciendo un chido de daño no, no, no que hace de varios lados no, 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 no tengo ni idea pero ahorita tengo el efecto del waver no, no, no no, no, just no flexible tal vez quieran ser pero más fácil siempre aunque sí voy bastante fuerte no sé Delirium es difícil Mira, viste que está rápido A HUSH F*** me, I wanna go Voy a hacer delirium Como la grabación No quiero que no se pierda 38 minutos That's quite good Ok, bueno El boido No 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 sé si dejarlo cargado No sé si cortarme las penas o dejármela cargada Uff Panic button No sé si... no, no No sé si... no, no No sé si... no, no No sé si... Oh No sé si No sé si Oh todo ese... todo este... Es maliño ¿Dónde está maliño? Chica, ¿verdad? Eso es... No sé si me pica la punta de la mitad Eso es una muy buena move Vamos a hacer un botón Ya estoy en el botón ¿Qué? Necesito todo, todo que puedo conseguir ¿Qué pasa con el abandon? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna cosa que diga este audio? ¿Para eso? ¿Para qué? ¿Por qué? ¡Claro que impeste! Creo que este es de brimstone Pretty cool Pasan el rincho para que la primera ronque algo Está bastante buena Rinchilla de mamá Bien, bien, no es divertido Es divertido de nada Por ejemplo Runa 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 Esa no es sencillo Unicamente de After the World After the World Una de fuerza, ahora sí Stars Ah Verga Daño, vida Bastante bueno Voy a estar Más útil En el tema de Es más útil en el tema de Es más útil en el tema de Que si eso estaría bueno una hematomesis O algún Un full health Willowforge A mí me encanta A mí me encanta Máquinas Hace todo lo que a la gente no me gusta A mí me encanta Tengo Tengo Aquí espero y sin plata puedes que me des el El one dollar bill Un centavo americano Cuánto será Cuánto será Y cien centavos Cien centavos No, sí Sí Cien centavos americanos Son un dollar bill Son un dollar bill Y un dollar bill Y un dollar bill Está bueno Tengo más equipos por vos A ver cuál es Delirio Después no se ve Ah No tomes Salud Ya Ya tenemos Una con la que Por lo menos Más vida que tenemos Puede ser El salvador Suficiente Vamos a la acción Si Rojo No veo nada Una carta del sol Vendría como Como Pulsar culo Si no O si acaso Conseguimos una carta del sol Que sigue Complicando la gente Carte Voy a llevármela Arreglas 3 Me tocan el nivel No sé Puede salir Quieres matarlo Delirio 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 Es kinda Bullshy Kind of Bullshy Delirio Delirio We all know that That's just how he is I think I think I think It's like It's like It's like Oh 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 They also appear down Oh He was a gamer boy Let's go Delirio So we know Which Delirio is Help That's To get Work To get It's like That's Is Oh Una vez más, una vez más ¿Quién va a morir solo? ¿Quién va a morir por esto? No voy a mentir, esto es literalmente me cuando estoy... ARRIVING Vida, no hay vida No me gustan, no sé muy bien ubicar el centro Vamos a ver estas Tengo bastantes monedas No sé cómo se ve en la webcam En mi celular se ve como que sigo en pantalla Pero no, nada más estoy acercando al micrófono ¿Unta es de que? Un full health Y... No dejo No dejo Porque tengo OP's Tail por eso me están dando tantas Un pico Cmon No sé si debería de hacer Q Rant Aumentan las probabilidades de atacar, atacar, muere miro Y ese modo, tengo dos cuchillos Ya mi plan de mato no es eso Creo que debería entrar cargado Bueno, no lo veo Creo que debería entrar cargado Si aún se siente que debería estar cagado a la alpeza, pero no sé si usaré matemática ya, porque sí se puede usar, pero es hora de usarlo para perder la vida. Esperar a que Dark Boom lo agarre. Y después, a ver si me toca algo. Voy a usar una carta buena, para que sea un poco más fácil. También otra vez hice el Two Farts, las más. Nada más cargamos hasta el completo. Pero nada, no es muy fácil. Esperamos si hay una mejor. Lo bueno es que creo que tengo alguna habilidad. Tengo una buena habilidad. Aunque se me golpean varias veces. Tengo el efecto de Wafer. Cáceres! ¡Gracias! 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 Elirium? ¿Dafuq? Ok, aquí no tiene... Spooler Oh No, 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 no No, 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 no No, no, no Elirium hitless Maybe Hitless? Come on, here we go, Hiddler Hitless Delirium hitsless Delirium C'mon, c'mon Hitless Delirium Hitless Delirium Hiddlest fucking Delirium Hiddlest fucking Delirium IHTT HhΗ Hidless Delirium, Hidless Delirium Let's fucking go boys No es la primera vez en RedCivit conozco la ron que estaba rota también en el pase Llora para vivir, Delirium, This game is so sad, dejo estar bien triste Bye También me pasó que no podía escuchar la canción de Lady Gaga de Judas porque mi mamá se enojaba Porque Judas era malo, Judas feo, mi hermana no le dejaban ver Pokémon Ahí está, ¿no? Sirve toda, sirvitela Vamos con Kaim pero no vamos no haciendo el el pabajo pero si hicimos hush hicimos delivio también si con este hecho y delivio y este este casi lo hago pero no no siri no siga entonces todo creo que aquí termino el stream nada más me estoy acostumbrando a los tres segundos porque me da la ganar let's stop it that's a high note